Y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, todo eso lo vivimos. Y gente, por ejemplo, que decía aquí todos, me tocó ver, vamos a votar por el cambio. Entonces, llegaban y les ofrecían dinero, necesito el dinero y voy a votar por ellos, total, va a ganar el movimiento, si todos están por el movimiento, a favor del cambio, pues no. Entonces, después de que pasaba la elección, llantos, llantos del que había vendido su voto con esa idea. Habían lugares en donde compraban contenedores de bicicletas de China en las vísperas de las elecciones. Entonces, otros lugares en donde por la necesidad mataban una res y entregaban carne después de ir a votar. Entonces, de lo más lamentables y dolorosos. Y habían también comunidades donde les hacían una barbacoa, sacrificaban un animal y la gente se reía después. Porque decían, les comimos la barbacoa y no votamos por ellos.